Nuevamente el Cantón Generaleño se une a las actividades del Festival Internacional de Poesía que se lleva a cabo en el país. Este año es la visita de un poeta panameño, Javier Alvarado Díaz, quien ya tiene 15 libros y dos antologías. El poeta visita las diferentes escuelas de la zona en coordinación con la Asociación de Escritores y Editores del Cantón. Es una actividad cultural muy interesante donde hay un intercambio de los poetas con el pueblo costarricense. Y digamos que hay poetas de todos los continentes, en muchos de los casos. Y el intercambio cultural es maravilloso y sobre todo aprender también de la cultura de aquí de Costa Rica. Y eso de que nos publiquen un libro a cada poeta es algo maravilloso y algo muy, digamos, espléndido. Y pienso que debe de haber un gran apoyo, un gran apoyo de parte del pueblo costarricense y de otras entidades para que estas, digamos, estas iniciativas sigan progresando. El escritor inició muy joven su carrera. Tengo 34 años y empecé alrededor de los 15 años en Panamá con un premio nacional de poetas para poetas en el colegio. Y de ahí, bueno, digamos que se desprendió mi carrera hasta ahora. ¿Cuántos poemas has escrito? Bueno, poemas no tengo ahorita de un buen número, pero he publicado 15 libros de poesía y dos antologías. ¿Y aspiraciones? Bueno, aspiraciones, digamos, a seguir escribiendo. Eso, digamos, que es la aspiración a seguir escribiendo y que lo que haga la gente le guste. Porque yo creo que un artista, el mayor reconocimiento es quedarse en la memoria del pueblo. Precisamente, Pérez de León es una de las 19 sedes en el país. Este es el onceavo año consecutivo en que se participa de esta actividad. Para nosotros es un honor estar en él porque nos rodeamos de la poesía contemporánea a nivel mundial, ya que aquí nos llegan los libros, una colección de libros. De todos los poetas que participan en el festival. Es la quinceava edición del Festival Internacional de Poesía. Este festival es una iniciativa de la Fundación Casa de Poesía, conformada por poetas y artistas de diversas disciplinas que desde hace 15 años convirtieron la poesía en un medio para impactar de forma positiva a la sociedad a través de talleres de poesía con personas en riesgo social, población carcelaria y diversas comunidades en todo el país. El Festival Internacional de Poesía se realiza desde el 2001. Es el único a nivel mundial que publica un libro por cada poeta invitado en coedición con la editorial de la Universidad de Costa Rica y la producción artística de Casa de Poesía. El año tenemos la visita en nuestro país, viene uno de Arabia Saudita, de Chile, de Guatemala, de España, de República Dominicana, de Palestina, de Panamá, el compañero que tenemos aquí, de Honduras. También tenemos de España, de El Salvador, de Italia, de China, de México, de Perú, de Nicaragua, de Colombia y de Sudán. Cabe indicar que en el festival se cuenta con la participación de más de 20 poetas nacionales e internacionales.